Otágua es la vibrante ciudad capital de Canadá, un destino obligatorio con sitios y monumentos históricos, arte y cultura, aventuras al aire libre y encantos urbanos. La capital está asentada en las costas del río Otágua y es dividida en dos por el canal Rideau, el cual ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde la Colina del Parlamento se pueden admirar los dos. La Colina del Parlamento es la sede del Gobierno Federal de Canadá. Ahí se llevan a cabo la ceremonia del cambio de guardia, un deslumbrante espectáculo de luz y sonido y las celebraciones del Día de Canadá. Otágua es la sede de impresionantes museos nacionales, cuyas colecciones transmiten la historia y el legado humano, natural, artístico y tecnológico de Canadá. Los festivales anuales de Otágua celebran cada una de las estaciones del año, desde el Festival Winterlude y las actividades de ocio en la pista de patinaje sobre hielo más grande del mundo, hasta el Festival Canadiense de los Tulipanes, festivales musicales de gran magnitud, la cosecha de otoño y la temporada navideña. Si le interesan las artes escénicas, vea lo que ofrece el Centro Nacional de las Artes y el floreciente ambiente local de teatro y música. ¿Tiene hambre? Otágua es la sede de tres escuelas gastronómicas y de una comunidad de chefs galardonados, entre los que se encuentran algunos de los mejores del país. ¿Desear de compras? El Rideau Center, ubicado en el centro de la ciudad, el distrito Byward Market y los muchos otros distritos de la ciudad con un carácter muy singular, ofrecen todo lo que necesita para satisfacer sus deseos de compras y gastronomía. ¿Tiene espíritu de aventura? ¿Qué le parece ir a practicar descenso de aguas bravas a poca distancia de Parliament Hill o cientos de kilómetros de senderos para andar en bicicleta? En invierno o verano, siempre hay algo para todos. ¿Le interesan los deportes espectáculo? Otágua cuenta con equipos profesionales de hockey, fútbol y fútbol americano. Ya sea que visite la ciudad en invierno, primavera, verano u otoño, ya sea que venga solo o en grupo, ya sea que venga a conocer un poco de la historia o cultura canadiense, o que venga en busca de festejos, esparcimiento o vida nocturna. Otágua, la capital de Canadá, es un destino obligatorio para todos. Esperamos verlo pronto.